Lo que pasa siempre, ¿no? Empiezan a aparecer cotizaciones paralelas en distintos órdenes de acuerdo a cómo se deban manejar algunas actividades. Nosotros sabemos que oficialmente existe una sola cotización, que es la cotización oficial de la moneda, que hoy está en el orden de los 101, 102 pesos aproximadamente, oficialmente. Pero después tenemos el dólar bolsa, el dólar MEP, el dólar a futuro, tenemos el dólar blue, que sigue, como siempre dijimos, siendo un dólar ilegal, pero que todos los medios de comunicaciones anuncian su cotización a diario. Lo mismo pasa con los euros, que también tienen una cotización paralela. Y esto sucede mucho por el tema de las restricciones que hay en la Argentina hoy, por la falta de divisa. Sabemos muy bien que al Banco Central le cuesta mucho retener lo que tiene que ver las reservas federales y provocan de que en el mercado la gente atesore moneda extranjera como único resguardo, porque ya empiezan a haber también muchas limitaciones para comprar un vehículo. Estamos hablando de los pequeños inversores. Si esos movilizan o no la economía nacional, y bueno, en cierta parte sí, tal vez no sean los grandes motores, porque algunos dicen, bueno, es muy poco el mercado del blue, pero sigue existiendo y día a día hace de que existan modificaciones de precios en el mercado, tanto local como nacional, y que después, cuando a veces ese dólar baja, como ha pasado en aquel momento cuando tuvimos el dólar por encima de los 195 pesos, los precios queden clavados ahí. Acá lo más preocupante es que estamos hablando, como decíamos recién, para las distintas actividades en distintas monedas. Uno va a comprar harina y existe una cotización para la harina, que es un commodity, una materia prima para poder fabricar las distintas manufueltas de pan, bueno, todo lo que tenga que ver con la confitería. Hace días atrás la empresa Garbarino tuvo que cerrar definitivamente su puerta, dejando a miles de trabajadores en la calle, porque ya tenían una deuda que era impagable y no hubo nadie que se hiciera cargo de esa empresa. Y así están sucediendo con distintas marcas que han estado, por ejemplo, en nuestra provincia, la marca Hyundai también se ha ido definitivamente, porque no podían equilibrar la balanza comercial en el ingreso de vehículos importados y lo que nosotros importamos y han dejado de entrar vehículos. Sí, estamos hablando aquí de Tierra del Fuego. Sí, sí, por supuesto, de Tierra del Fuego. Y lo mismo repercute en todo el país. Tierra del Fuego